Hola a todos, hoy les traigo este nuevo tutorial y es sobre granjas automáticas, bueno en este tutorial les voy a enseñar básicamente a hacer una granja automática de cacao y es la parte 2 de mi video anterior de granjas automáticas, se dividirá en varias partes según las granjas, bueno la granja de cacao es muy sencilla, solo necesitan materiales como redstone, pistones, piedra, madera y el cacao, bueno básicamente la granja nos va a quedar ahí como esa que les muestro bueno empecemos, primero vamos a ocupar madera de la selva, dado que es la única en la que puede crecer el cacao, bueno ocupamos la madera de la selva y la ponemos de tal forma que podamos plantar el cacao así expandido y después básicamente el funcionamiento es que le cae agua y lo cosecha, como la del trigo pero así arriba, desde arriba le cae, bueno aquí ponemos esta piedra, es para poner los pistones a esa altura, dos más de la que es los troncos, bueno ahí le ponemos eso, ahí le ponemos uno más hacia afuera, básicamente que es para poner los pistones, ahí ponemos uno, ahora ponemos redstone todo arriba formando así un cuadro, este ahí todo formando un cuadro, con eso se van a encender los pistones bueno ahora ponemos los pistones hacia abajo, esta granja puede ser del tamaño que ustedes quieran, yo lo hago de este tamaño pues porque es fácil, bueno rápida de hacer pero la pueden expandir más a lo largo o a lo ancho, como ustedes gustan, ahora el agua, la ponemos en todos esos puntos para que caiga hacia todas las direcciones y nos coseche el cacao, los pistones básicamente lo que harían es que no cayera y nos lo cosechara y el agua pues lo cosecha cuando ya crece, una vez que ya está acá ya lo podemos cosechar y bueno tan solo lo recogemos, replantamos y bueno sería todo por este video, gracias por ver los veré en un siguiente video de este tipo, haré más de este tipo bueno, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video